Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Farke y Primal. Bienvenidos a la Edad de Piedra. Así que volvemos aquí con Takar y nuestro perrito faldero que tenemos aquí con nosotros, que de momento tenemos aquí el animal poderoso, que hay otro más poderoso. Como veis, ya viene por aquí nuestro querido amigo Dientes de Sable. Y nada, continuamos. Y nada, chavales, un placer por estar ahí a todos vosotros y nada, seguimos con la aventura. Bien. Vale, habíamos quedado por aquí. Ya tenemos todo esto, chavales. No está mal, ¿eh? No está mal. Vale. ¿Qué os parece si...? ¿Qué tenemos? Una misión en la aldea. Vale, hay más misiones de... Tenemos una misión de Jaima, de Jaima. Vale. Vamos a ir a la aldea. Y también hay misiones de los aldeanos. Vale. Pues nada, vamos para allá. Vamos a ver. Vamos a ver los recursos, como andamos. Vale. Bien. Vale. Vale. Vamos, andamos bien. Perfecto. Vale. Vale. bien perfecto vale vamos a mirar joder nos falta aquí el tejón tío ostia madera de alisa vale espiritos vale nos ocuparemos estos buenos ya tenemos 120 no está mal muy bien bastante vengan y ya tenemos mucha peña tía mola mola vale vale marcan a shalna wind ya aguantar guarda agua para encontrar un cazador antes que los isila vale vamos a hablar con nuestra amiga la cazadora vamos a quitar no porque éste tiene carne a dolor tío vale más carne por aquí estamos a tope esto vale huesos vamos a hablar con ella vamos a pasar vamos a pagar dweinwell magi chars ¡Gracias! 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 Bueno, nos manda a hacer... qué sé, o sea, a ser... cazador experto. O sea, que aquí hay otros dientes de sable. Y bastante grande. Vale, cacer tigre colmillos de sangre. Vale, doma al dientes de sable colmillos de sangre. ¡Hostia, menudo bicho! ¡Aganchacer! Esta es la bestia que mató a tu grupo de cazadores original. ¡Hostia! Este es el cabrón del principio, chavales. Dificultad difícil, claro. Especial doma al dientes de sable colmillos de sangre. ¡Vale! ¿Qué hay más? A ver... ¡Hostia, sí, tío! Aquí... Cacería de mamús, tío. Colmillos de sangre. Sangriento. Mata al mamús colmillos de sangre enloquecido y acaba con su... eh... reinado de terror. ¡Joder! Madre mía. Y aquí hay un oso, tío. Cacería de oso, gran cicatriz. Doma al oso, gran cicatriz para convertirte en un auténtico señor de las bestias. Y un lobo, tío. Cacería de lobo, sangre de nieve. Derrota las tres manadas de lobos, sangre de nieve, que asolan oros. ¡Hostia! Pues sí que tenemos aquí trabajo, chavales. Bueno, vale. Perfecto. Algo más... no, eh. Vale. Ah... Bueno, ¿qué os parece si hacemos...? Hacemos, hacemos... Vale. Ah... Pues... ¿Qué podemos hacer? Oye, de este no había una misión en el mapa. Ah, ya decía yo. Vale, vale. Mira, ya tenemos aquí una. Vale, de la gente nuestra. Rastrear a los ladrones de tumbas Udan y recuperar las ofrendas robadas. Vale. Pues nada, vamos allá. Vale, vale, vale. Ya tenemos más trabajo. Uff. Se acumula el curro, tío. Vale, vale. Ok. Vale. Vale. Vamos a marcarlo. Bien. Vale. Vale. Venga, vamos allá. 305 metros vale esto es llevarlo por aquí porque este tiene nada y y lo que no fue el camino eso vámonos estamos necesitamos una cueva vale, vamos a subir por aquí vale 140 metros, 130, vale, ya estamos cerca vale, estamos cerca ya te para allá, deja en paz vale, vale ofrendas de los espíritus vale llega al lugar de la tumba y encuentra a los ladrones, vale vamos despacito por aquí me huele mal suave, suave, suave una tumba una tumba escondete y espera a los ladrones de tumbas vale vamos a escondernos vale vale para ir allí, ¿no? tenemos que ir hasta allí a esperarlas vamos a poner el arco largo me cago una puta me cago, tío me cago, tío me cago, me cago, me resgalo vale 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 bien espera que los sudan se vayan del lugar de la tumba vale, luego hay que perseguir otros bien ahí vienen dos tres cuatro vale son cuatro cabrones vienen aquí a robar, tío hija de puta me roban nuestras cosas, tío hija de puta se pira siga los sudan hasta su campamento vale espera, espera que si no nos ven a ver si se se ve cautelosos vamos a subir por aquí arriba que no nos vean despacio, despacio no no calla, calla coño joder, que nos van a oír joder cállate venga, vamos no 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 vale vale vaya la boca, joder hijos de puta tío, tío, había gente aquí tío custodiando a los chavales cabrones reúne los ofrendas robadas vale tambor recuperado cero de uno cuenco recuperado cero de uno y collar recuperado cero de uno vamos ataque puta cabrón hay más hay más hay más tío es un cabrón además hay más hay más y tranquilo pero hay otro que tranquilo y aparecerá aquí cabrón estás vamos a coger las cosas que nos han robado vamos a coger cosas de ellos vamos a recuperar un poco de vida de nuestro amigo perrito perrote perrito no perrote chaval porque pedazo de bicho vale aquí tenemos vale tenemos el cuenco perfecto que hace el burro coge el bicho ahí el paisano como si fuese vale hay más cosas nuestras pues han hinchos tío hijos de puta vale aquí hay otra cosa vale tenemos el tambor y nos falta el collar vale bien el collar tiene que estar por aquí no aquí vale ya está el collar vale pues nada listo llega lleva las ofrendas a las tumbas vale o sea que debe ser chica donde lo robaron estos capullos no 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 que se juega la misión quería aprovechar a coger el hombre la mano tía no me deja no 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 vamos 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 venga venga rápido vamos para 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 y lo que soy yo chavales no 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 nada no no nada madre que lo es para yo otra vez viene tío Que nos dejéis en paz Joder Vale Vale, aquí el tambor Vale Muy bien De nada, chavales Bueno, listo ¿Qué más? ¿Y aquí quién quiere hablarnos? ¿Otra vez ella? Bueno, vale Bueno, pues nada, venga Vamos a hablar con ella A ver qué nos dice ahora Vale 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 De una recente manera Vamos a ver la cazadora que nos cuenta Vale la prueba de cazadores no al parecer y está aquí abajo vale esto que es un éte a los cazadores de para acabar con un poderoso vale podríamos podemos hacerla sí porque no y así mira tenemos aquí otra misión vale genial nos viene de perlas vale vamos a hacer esto que se encuentra el cazador buen ya perdido en territorio y sila luego que es de noche vamos para allá vale encuentra el cazador buen ya perdido en territorio y sila y sila buen ya escapado guinja drámar para ti un rastro por aquí el territorio de sila esto las pilas estas de los isila cabronazos esta huella de sangre hay un nuevo tío muertos policial vale 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 no 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 tito seáis joder puto rinocerontes tío es que la mínima chaval te dan por culo eh si no te hicimos nada como se pone el tío ahora perdí 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 la vuelta vale me lo marque aquí arriba por tierra no 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 si será nuestro amigo el búho pero vamos a plantar el terreno 3 3 3 3 no me hace falta pero me hace falta no por cámara hay que hacer por la por la cada vez vale estamos y el resto de sombra defiende el cazador güey ya vamos 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 y estás amigo estás bien Sí, ¿no? Vale, tranquilo. Tranquilo. Ese perro nos va a traer un poco de problemas, si no, nos acaba pillando. Buena. Vamos, vamos, vamos. Buena. ¿Qué cojones? Joder, qué susto, tío. Maravilloso. Dos leones, tío. Tengo que meter con los leones. Una madre que los parió. Vale, parece que lo hemos conseguido. Joder, un bloqueo. Cuarta, Takar. Y si la paliada mata. Hombre, es que somos un feto, chaval. Vale, perfecto. Vale, vamos, vamos aquí a la misión. Voy a ver qué nos cuentan. Nuestra amiga y la casadora. Yaima. Vale. Sí. 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 Vale, tenemos habilidades... No, todavía no. No hay sous visitors. No estoy así. Bueno, ahí vamos. Vale, vale, creo que hay. Tienes habilidades... no lo tenemos aquí disparador si lo conseguimos vale ahí está bingo estas son jodidas las máscaras estas tías 425 vale únete a los cazadores de jaime para acabar con un poderoso mamura vale la inspección vale ya nos lo indica vale vamos a coger madero que hemos gastado bastantes flechas vamos a coger vale parece que hemos llegado aquí a una especie de no sé es esto vale vale tenemos que traer el mamut hacia aquí vale tú no nos haces falta tío de momento porque tengo que atraerlo así que vale aquí está tenemos que traerlo hasta ahí como sea joder joder ahí viene tío corre 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 no hombre no vamos 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 matarlo aquí hombre qué haces Dios qué cojones me parece el mundo me cayó bien desapareciendo muy tío pero que me parió esto fue gorda porque fue un sueño como y esto estoy a guardar vaya pasada que hay una completada vale que tenemos que tenemos que tenemos por aquí más a mí la tenemos esto vale 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 que os parece que os parece o sí podemos ir subiendo un poco para esta zona que tenemos la zona del hielo un poquitín la tensa olvidada para que íbamos podemos hacer aquí en la misión de este hombre de carlos vamos a ver qué nos cuenta vale vamos a revertirnos un poco de madera andamos jodidos 32 de piedra vale de carne vale perfecto vale bien estamos estamos porque ahora ya como tenemos el traje lo que es el abrigo de la nieve ya no parece ya nos nos tenemos que despreocupar de del frío vale esto no te lo que no te prometo no te conocemos pollo tío 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 gron gron vale gron listo ya estáis a salvo vamos vamos no te retrasas 124 perfecto la debilidad de si no tampoco arriba arriba y una piedra no su vez a ver por aquí es que yo no sé si hay que meterse dentro no me parece no esto va a ser arriba no hay idea dejo de allá porque ya se marchó un tontería pero que esto de arriba si ya lo estoy viendo vale vale bien perfecto buena buena ya fue que nos quedamos vale chachi bien perfecto vamos a ver el lomo ahora ya tienes comida y los que más no os voy a hacer nada joder empecemos ya eso empecemos ya joder me veo un pijo cuéntame vale tranquila aquí lo encontraré no te preocupes aquí lo vamos a encontrar no te preocupes vale busca el huello desaparecido y rescatalo vale vamos a rescatarlo bien vale marcamos vale 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 ¡Ejo! ¡Pasa! ¡Eso de los cojones! ¡Listo! ¡Tienes pinta de una cueva! ¡Ya que hostia, chaval! ¡Joder! Vale, busca y rescata. Busca y rescatar. Un guludan ha estado atacando y llevándose a los huenja. Busca a su última víctima y los huenja rescatados y unirá. Vale. Busca y rescatar. Perfecto. Vale, tenemos por aquí huellas. Vale, las huellas van por aquí. Tres trozos. Vale, pues ahora vamos. Vamos a seguir las huellas. Vale. 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 Están heridos, tío. F***. Vale, por aquí. Cojones. No entiendo. ¿Por aquí no? Ah, vale. Vale, vale, vale. ¿Puedo llamar a esta bestia? ¿Qué dice? ¿Qué bestia es esta? No teníamos este ya. Leopardo domado. Ah, vale. Leopardo, tío. Hostia, qué guapo. Guay, guay, guay. O sea que nos queda uno, dos, tres, cuatro, cinco. Qué bien, tío. Teníamos a Leopardo, guapo, guapo. Vale. Cojonudo, tía. Qué bien. Ok, ok. Vale. Vale, pues nada, vamos a ir acabando esta. Tres, tío. Achan. Qué puta, tío. Foltaron la cabeza del chorbo, tío. Tres, están aquí adentro. ¿Qué es esto? ¿Y estos? ¿Hijo de puta, tío? Joder, si no había nadie. Bueno, pues nada, misión con éxito. Bueno, chavales, pues nada, vamos a dejarlo aquí por hoy. Probabilidades, menos mal. Vale, ¿qué tenemos? Inminación pesada. Pulsa de eliminar poderosos caudillos. Vale, doble de lanzas, doble de fragmentación. Correr eternamente. Vale, regeneración de salud. Regresión de terreno. Búho, soltar armas, tío. Hostia, esto no esconde, ¿eh? Esto de las armas, tío. Vale, vamos a coger esta. Vale, pues nada, chavales, vamos a dejarlo aquí por hoy. Gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado. Aquí la historia de Firecar Primal. Y nada, nos vemos en los siguientes capítulos con Taka. ¿Vale? Y mañana, nada, continuamos ya con eso, con Mafia 2. Y Firecar Primal. Así que nada, chavales, un saludo. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en los próximos capítulos. Chao.